El ex técnico y jugador de la selección nacional, Hernán Medford, sacó toda su furia y su fuerza para revolcarlo y dejarlo tirado en el suelo. El pelícano, días atrás, se convirtió en torero, cuando cuerpo a cuerpo revolcó a un torito chiquitito. ¡Gárralo, agárralo! ¡Vean la cara! Ya con eso se graduó para la fiesta de fin de año. ¡Vean! 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 Por ahí lo vimos toreando usted. ¿Qué es esa faceta suya? No hombre, es un ratillo ahí que fui a divertirme un poco con toda mi familia y agarré ahí un toro de esos de verdad por los cuernos, lo tiré al suelo, lo revolqué y... ¡Ahí estamos! ¡Claro! Con semejante revolcada, la que pagó los platos rotos con el olor y lo sucio de la ropa, seguro fue su esposa, Wendy Alpiza. A mí lo único que me dijeron fue que venía a ver a tu marido y cuando llegué estaba tirado del suelo encima de un ternero, disque, marcándolo ahí con no sé qué es, como un fierro, no sé qué es lo que les ponen. Todo embarrialado, todo sucio, el pantalón, los zapatos, la camisa, de pieza a cabeza, sucio. ¿Y la ropa? ¿Qué hiciste con la ropa? Porque estaba toda sucia, me imagino que olía a vaca. Adivinen, adivinen, a la basura fue a dar la ropa, ¿no? Y a lavar un montón de ropa con tierra, barro, boñiga, etcétera, etcétera. Diego Piñar, intrusos de la farándula.